Pese a que actualmente ya se logró completar la plantilla de docentes, padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Griselda Álvarez Ponce de León, ubicada en la colonia Vista Bugambilias, al norte de la ciudad de Villa de Álvarez, reconocen estar preocupados por que este problema se repita para el próximo año y sus hijos tengan un retraso en su aprendizaje. Recuerdan que el grupo que padeció este problema de falta de maestros fue el segundo C y los padres de familia tuvieron que asistir a la Secretaría de Educación para demandar la asignación de maestros, problema que ya se resolvió. No obstante, señalan que actualmente el número de alumnos ha crecido y la escuela requiere más personal. De acuerdo a los padres de familia, ya se gestionó ante la Secretaría de Educación la asignación del intendente, pero hasta el momento no ha existido respuesta. Manuel Pozos, Meganoticias.